2017, escucha esto Mírame a la cara y dime Si no sientes nada Ya no puedes fingir Te delata tu mirada y sé Que todavía tú piensas en mí Y que en tu vida no ha habido otro amor Y que extrañas mis besos ¿Quién te amará? ¿Quién te hará sentir? ¿Quién te hará feliz? Si no soy yo Si no soy yo Déjame hacerte el amor Solo quiero darte un beso Para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh Solo quiero darte un beso Para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh La noche huele a sexo Mami nos vamos de misión Déjame hacerte el amor Hoy soy tu genio, baby Pide, me gustan deseos Viajaré el mundo romantico Sin los que paseo En tu cuerpo descargo La magia que poseo Cada detalle de tu cuerpo Es arte de museo Quiero abrazarte Y conquistarte Descubrir el sabor Que tus labios comparten Ese suspiro de pasión Que quema mis sentidos Cuando me rozas Y aceleran mis latidos Sola entregarte a mí Y así quiero desnudarte Y provocarte Solo quiero que te hagan una pregunta ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? ¿Quién te hará sentir? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te hará feliz? Si no soy yo Si no soy yo Oh, alerta de tsunami Oh, señores la gerencia Dice que anda soltera Y que hace lo que quiera Que mejor se queda sola Que no quiere compromiso Le gusta la carretera Vacila la noche entera Nadie le pide permiso Anda como un combo de amiguitas Que no se intimida Son más fuego Yo la veo bailando solita Y enseguida me le pego Contra la pared Contra la pared En lo oscuro no se ve Dale mami atrévete Suéltate Contra la pared Contra la pared En lo oscuro no se ve Dale mami atrévete Suéltate Tú sabes cómo se brega El maquillaje se te riega Tú te pones nerviosa Cuando el tigre llega Conmigo tú juegas Cuando tu cuerpo lo pegas Nos vamos pa'l oscuro Tú y yo ciegas No sé lo que me pasa Que tú me enloqueces Sin pensarlo dos veces Te beso mil veces Cuando baila me estremece Ya le empieces Tengamos una aventura ¿Qué te parece? Ella paralizó la entrada Cuando se bajó del Panamera Dentro songeando Bailando Ella es la jefa De un copo de guerreras Saqué las botellas Cinco estrellas Todos a brindar por ella Yo soy el callejero Tú mi doncella La que siempre bailando Mi atropella Contra la pared Contra la pared En lo oscuro no se ve Dale mami atrévete Suéltate Contra la pared Contra la pared En lo oscuro no se ve Dale mami atrévete Suéltate Esta noche es sin límite Yo tengo barco pa' tu timidez Trégate y prueba pa' que asimiles Tú hueles a coco Tu dulce aroma me vuelve loco Te toco Pa' perrierte falta poco Hay veces que uno trata de disimular Lo que no se puede disimular Yo sé que eres tú Esperando que me llames Ya casi son las doce Y hace dos días no te puedo ver Y yo no necesito saber Si te sientes igual Si me extraña tu piel Es que no logro olvidar Hay que saber que no me encanta Cuando entramos en calor Bañados en sudor Tú me tocas, me besas, te tegas a mí Cuando entramos en calor Bañados en sudor Me hipnotizan tu cuerpo Y quiero más de ti Quisiera detener el tiempo Ella es el quinto elemento O el cuerpo violento Deseo que me des otro momento Me encanta tu procedimiento Tu fundamento Me manda tu body Duro como cemento Luna llena Yo quiero ver a mi morena Enredarme su melena Pegadito a sus caderas Esta situación me desespera Voy pa' tu casa Baby no me dejes afuera Voy por ti Te quiero a mi Dame otra noche Que te quiero despedir Solo una cosa A mi estoy pa' ti Yo sé que estás pa' mi Dame otra noche Que te quiero despedir Voy a mi Haciendo su entrada La reina de la noche Ella no sabe Por eso juega Cuando la ni atreve a hablar Y está buscando Que alguien le dé Lo que no le da No, baby Lo siga maniando No, ninguno Se atreve a hablar No, no se atreve a hablar Y está buscando Que alguien le dé Lo que no le da No, baby Lo siga maniando Como una loca vaciando Esta noche Lo vamos a hacer Te invitaré un trago Y le damos a telamanecer Y ya siguen maniando Como una loca vaciando Esta noche Lo vamos a hacer Te invitaré un trago Y le damos a telamanecer Yo sigo casando Esta noche Lo vamos a hacer Te invitaré un trago Y le damos a telamanecer Yo sigo casando Esta noche Esta noche lo vamos a hacer Te invitaré un trago Y le damos a telamanecer Te busco a tu casa A ver lo que pasa La reina del pasaje Siempre conmigo arrasa Que cuando se lo haga La mire a la cara Después de cuatro copas Enseguida me dispara Y empieza el coqueteo Pongo un poco de nebuleo Pone cara de mala Mi masa deseo Mi mujerona no perdona Mi arrincona La besa por los orejas Y de tona Y ahora mi vida Sigue meniando Como una loca vaciando Esta noche Lo vamos a hacer Te invitaré un trago Y le damos a telamanecer Si la siguen meniando Como una loca vaciando Esta noche Lo vamos a hacer A ver si la invitaré un trago Y le damos a telamanecer Te sigo casando Esta noche Lo vamos a hacer Te invitaré un trago Y le damos a telamanecer Si la siguen casando Esta noche Lo vamos a hacer Te invitaré un trago Y le damos a telamanecer Yo solo quiero decirte Que esta vez puede ser diferente Vuelta y viena W Enredo con Mar Ella no quiere Sentirse sola Y creo que a lo tuyo Y a lo mío Le está llegando la hora Es que yo tampoco Quiero estar solo Ya que tengo gratos recuerdos Intentemos de nuevo Escucha esto Es decir Es que si nada Olvidarme Si que yo vivo en ti Tendría olvidarte Pero no pasa nada Sé que no has jodido olvidarme Si que yo vivo en ti Tendría olvidarte Pero no pasa nada Tendría olvidarte Tendría olvidarte Tendría olvidarte Pero no pasa nada Hey No te intentaré de nuevo Pues tú sabes quién te quiero Tú eres lo primero Caramelo Ôc Minutex Pelo Mucho rojo Mucho hierro Terminamos en el suelo Entra en paté Si me coge vuelo Despacio Eres la reina del palacio Yo quiero subir contigo Bastar despacio Y terminamos en tu casa Tienes que ver como se desplaza, es una amenaza y esta noche no pasa Esta vez, prometo que lo mismo será diferente Esta vez, si te has cambiado imposible sería perderte Sé que no has podido olvidarme, sé que yo vivo en ti Tengo miedo a olvidarte pero no pasa nada 27 llamadas, 9 problemas, te juro que esta situación por dentro me quema y no sé qué hacer Nunca había estado todo el día pensando en lo mismo Mensajes de texto, cartas de amor Que te he sido con él, que quizás se te ha dado lo mejor Tengo que entender que te he sido con él Que quizás se te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí, esperando tus besos Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde, intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Pero no puedo dudar De nuevo tengo que soñar Poco a poco me matas Y yo lo tengo que aceptar Estoy tan lejos del principio y tan cerca del final Es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar ¿Qué me has hecho? Es que me siento deshecho Es como si me dieran un tiro en el pecho Vivía con el enemigo en el mismo techo Y hacías daño, princesa A mí le sacabas provecho Tremendo problema Yo sigo en este dilema Te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema Te envío un mensaje y me cambias el tema La situación siento que me acaba Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde Intentar Recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Yo sé que tú No sientes nada Tu silencio, tu mirada entre la pared y la espada Le dices a la gente que yo te maltrataba Justificando que estás con otro y que me engañabas Pero a Dios nadie lo engaña Mi vida le empañas Creía que eras buena y eres una piraña Quiero sacar este amor de adentro de mis entrañas Yo sigo de rodillas porque la fe mueve montañas Siento que ya no puedo Químico, destruye, no te dejes ¡Prende! ¡Pántepe ya record! ¡Doble! Que ritmo, acelera, dale, miren pa'lante ¡Dale, miren pa'lante! Todo el tiempo de antes ¡No puede veras! Te invito a hacer el cante ¡Cocando a hacer el cante! Y las mujeres solteras Que ritmo, acelera, dale, miren pa'lante ¡No puede veras! Todo el tiempo de antes ¡No puede veras! Baby, yo soy tu maleante Yo solo quiero querriarte Porque ni se no leo Baby, en lo oscuro Saca media puros, te lo juro A mí me encanta, bebita, como tú mueves el culo Poco reggaetón y le estimulo Bailo con ella y me enchulo Ella me dice, papi, chulo ¡Dale, trá, dale! Si en mi abrazo me sale Yo estoy dando que respale A la que me jale Y en la esquina me acorrale Voy a sacar a pasear los efectos especiales Muévelo, muévelo ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar Ven a gozar Dale, muévelo, muévelo ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar Ven a gozar Como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes El ámbito es peligroso En la disco un par de oso ¿Por qué no hacer el cante? ¿Por qué no hacer el cante? Y la primera es soltera Que ritmo la acelera No le tiren pa'lante No le tiren pa'lante Como en los tiempos de antes Vení a hacer tu peleante Yo siempre quiero perrearte La jefa de la pandilla Se fuera de la silla Los cocodrilos en la orilla Y ella doblando rodillas La espalda le queda de maravilla La más que brilla De sus enemillas La pesadilla Baby, te confieso Que a veces me desespero W Yo caigo en tu juego Tú sabes jugar con mi mente Me conoces perfectamente Si en tu corazón Siempre yo jugando con fuego Deseo soporte verte En fin, más que consiente Que los dos estamos jugando con fuego Porque cuando tú me besas Se me olvida Que eres prohibida Mantengamos el secreto, mi bebé Para vernos atravesar escondidas Aunque se quiere prohibida Vente conmigo y olvídate de él Baby, no quiero que sigo Tú me tocas y yo sigo Porque solo somos amigos Pero yo quiero contigo Tu punto de mi lujo sigo No te obligo Yo solo quiero besar y darte castigo Él no tiene lo que yo te doy Ella sabe quién yo soy El que la pasé en el Rolls Royce Mi modelo de Playboy Sabe dónde yo estoy Está lloviendo de seguro El show italiano La cartera en la mano Casi siempre gano Cuando me llama temprano No la busco Nadie me ve Todo un veterano Me besa por el cuello Y me encanta como estamos Y me ve En la disco te encontré Darí como te soñé El suelo de tu piel Me dice que quieres ser mi Dice que te encanta que te dé Y que te haga mi mujer Una noche de placer Ya que conmigo no siempre es vacío No siempre es vacío Baby, tú tienes una deuda conmigo Baby Cuando tú me besas se me olvida Que eres prohibida No tengamos el secreto Mi bebé Pero bueno Otra vez a escondida Aunque se quiere Es prohibida Vente conmigo Y olvídate de él Yo te entregué mi corazón A veces hay que tomar decisiones Aunque el corazón no quiera W Hoy he decidido no volver a verte Yo no sé cuál será mi suerte Es que ya no tendré tu calor Fue mi decisión Yo sé que tú esto no lo entiendes Pero se gana y se pierde Baby, así es el amor Quisiera alejarme Y no enamorarme Sé que me hará daño Sé que me hará daño Por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme Y no enamorarme Sé que me hará daño Por eso voy a olvidarte Y aunque me vaya a perderte Sé que será lo mejor Será mejor que engañarnos Buscando donde no hay amor Será mejor dejarte de ver Tu vida se me pasa Así que voy a hacer No puedo estar por ti Tú no me vas a querer No sé cómo pasó Si la pasaba bien Pero hoy yo no soy quien Pa' pedirte que aquí estuviera Te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Y espero algún día tu perdón Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Y espero algún día tu perdón Lo de la victoria jamás fue una mentira El creador de todos los vivientes Se encargó de que fuera la palabra perfecta Que de la boca que escapara la palabra victoria Se construirían los cimientos de un paraíso Y mientras eso te ocurre Te sucede la vida Y mantienes el equilibrio como valenda Sobre la soga Sin importar lo fuerte que sean los vientos Y bajo el sol y la luna Sin nada que esconder Tiemblas Y sientes rabia, ira, tristeza Y tratas de tumbarte y te aferras Y no caes Y aprendes a resistir A luchar con el corazón en la mano Si es necesario Y como en una película Todos los personajes Comiencen a caminar En la dirección correcta Y ya no existe el miedo Ni la muerte Podrá quitarnos La victoria En el nombre de la música El Espíritu Santo Amén El galle En victoria ¡Ah! ¡Ven!